Tras la insistencia del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Mazatlán por conseguir un bono especial para los trabajadores de aseo urbano que se mantienen laborando en medio de la pandemia por el COVID-19, el gobierno municipal ha iniciado la difusión de banners en los que presume otorgar el aumento salarial más alto en la historia a este personal. En el escrito que ya circula en redes sociales, la administración afirma pagar 13.458 pesos de sueldo a cada trabajador, lo que ha sido desmentido por el Estasam, que incluso reta al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres a cumplir con dicho pago y con ello terminar con la lucha por la compensación para 120 sindicalizados. Esa información que divulgaron pues no es real. Estamos checando y pues está un exceso los compañeros de ONES, que pues si así es como dicen ellos, pues nosotros le tomamos la palabra y aceptamos que se les pague a los tíos de recolección, del área de recolección de basura esa cantidad. Dejamos la lucha por el incentivo, me parece razonable, le tomamos la palabra al señor presidente. Cabe señalar que la cantidad presentada en el banner difiere incluso de lo publicado en el tabulador de sueldos en el portal de transparencia del ayuntamiento, actualizado por última vez por el Departamento de Recursos Humanos en octubre, donde los peones perciben cada mes entre 9 y 10 mil pesos, ya con complementos en pago por su labor. Jesús Osuna Lamar, que es secretario general del Estasam, lamentó la situación y sobre todo el hecho de que a la fecha el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, no les haya recibido para dialogar. Pues hay cantidades variables, el peón eventual gana 5.025 al mes, el peón sindicalizado gana 5.755 al mes, y sí recibe una compensación por el cobro de una comisión por la recolección de basura, pero son cantidades variables. Ahorita no, ya van cinco solicitudes de audiencia que hemos pedido y no hemos tenido una respuesta positiva. Indicó que ante el riesgo que tiene este personal, que se considera de los eslabones más vulnerables en la cadena productiva de la comuna, y luego de la confirmación de un caso positivo de coronavirus, entre ellos, se mantendrán las protestas hasta conseguir una respuesta favorable. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, para las noticias TVP, Cecilia Barrón.